Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 21 de octubre del 2019. Tensión en los Reyes por el cártel Jalisco Nueva Generación. Marchan sindicatos en demanda de aumento salarial. Se niega la CENTE a pagar impuestos. Denuncia diputado que policías extorsionan a comerciantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues iniciamos con malas noticias. Existe mucha, mucha tensión en el municipio de Los Reyes por, pues, la invasión del cartel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues ahí también se ha desplegado la policía Michoacán, la Fiscalía General, en fin, las autoridades competentes. Pero vamos al detalle con Yasmín Ferreira. Luego de la presencia de hombres armados en las inmediaciones de los municipios de Los Reyes y Tocumbo, presuntamente integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ya se ha desplegado un operativo de seguridad en la zona. Según los reportes, no se tienen personas heridas ni ninguna otra situación grave, además de que hasta el momento no hay presencia ya de hombres armados. Los agentes de la Policía Michoacán, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado mantienen presencia en la carretera Santa Inés-Tocumbo, donde se intensificaron las acciones operativas. Asimismo, los elementos policiales, ministeriales y del Ejército Mexicano llevan a cabo filtros de revisión y vigilancia en puntos estratégicos de la demarcación con la finalidad de brindar seguridad a los habitantes. Las autoridades estatales han pedido reportar cualquier otro incidente al número telefónico 911. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo efectuoso en este lunes. Bueno, por supuesto, el tema durante este fin de semana sigue siendo en el país la preocupación que generó todo lo que el jueves anterior tuvo lugar en la ciudad de Culiacán, en la capital del estado de Sinaloa. Con la evidente claudicación del Estado mexicano respecto del crimen organizado. Ya este país venía sucumbiendo paulatina, gradual, pero firmemente ante el crimen organizado. Pero al menos quedaba la impresión, o alentábamos los mexicanos, la expectativa de que si el gobierno se decidía a través de toda la fuerza del aparato de poder del estado, aparato militar, por supuesto, y lo que implica también la fuerza del estado que constitucionalmente le da la posibilidad de ejercerla contra el crimen organizado y con todo lo que signifique un atentado contra la estabilidad y la seguridad de los mexicanos. Bueno, se alentaba la expectativa de que en algún momento dado el Estado mexicano podía avasallar al crimen organizado y podía meterlo en cintura. Al menos se albergaba, digamos, esa posibilidad, o si se quiere, ilusión muy remota, pero bueno, estaba ahí como expectativa. Hoy, con lo sucedido el jueves en Sinaloa, pues digamos adiós a esa posibilidad, digamos adiós a ese sueño, digamos adiós a esa expectativa que, aunque fuera remota, alentábamos mucho. Hoy claramente el Estado mexicano ha claudicado ante el crimen organizado. Es un antes y un después de Culiacán para la historia de México, por lo menos la historia moderna. Es un antes y un después, es un parteaguas en la historia del país, lo sucedido en Sinaloa el jueves pasado, porque es, a partir de ahora, entender que ahora sí ya, oficialmente, por decreto presidencial, bueno, pues el crimen organizado manda en este país. El crimen organizado es el que plantea leyes y decisiones importantes, es el que le dice al Estado mexicano qué sí y qué no. Esa es la verdad. O sea, más allá de que le demos algún otro tipo de explicaciones o salidas o justificaciones para los seguidores del presidente López Obrador, pues claramente, a partir del jueves en México, está instaurado un régimen que solapa el crimen organizado, un régimen que lo apapacha, para decirlo coloquialmente, y un régimen que, a contrapelo de ello, pues va contra el que defrauda el fisco, va contra el que, por error, tenga alguna equivocación en su declaración fiscal, a ese sí, 20 años de prisión. Va contra el que reciba una factura falsa, aunque no sepa qué es, 10 años de prisión. Pero ser narcotraficante hoy en México, o ser parte del crimen organizado, pues es el mejor negocio que hay hoy en el país, porque, primero, ya la policía, ya los militares, ya la fuerza naval no van a ir sobre ellos. Y segundo, no pagan impuestos. Tercero, son solapados y apoyados por el gobierno. Pues esa es la dicha total. Es decir, hoy es la expectativa en este país volverse criminal. No lo estoy diciendo para que, pues, alentar, que nadie lo haga. Ahora, lo declaro y lo digo irónicamente, pero al mismo tiempo con toda la realidad y de lo que está pasando hoy en el país. Y ya cada quien tomará sus decisiones. Es patético, es lamentable a lo que hemos llegado. Y lo peor, pues que faltan cinco años de esta noche que se nos vino encima. Es cuanto. Buen lunes, buena semana también. Marchan sindicatos en demanda de aumento salarial. Tere de la Torre con el detalle. Hace cinco años de haber sido fundado e integrado por cerca de 30 sindicatos de Michoacán, el Frente Cívico Social, a partir de este lunes, ha reanudado trabajos y luego de marchar en defensa de la estabilidad laboral y del salario de los trabajadores, la media mañana de este lunes, Eduardo Tena Flores, líder de los empleados de la Universidad Michoacana y uno de los cabezas frentistas, anunció próxima pronta convocatoria al resto de los sindicatos del Estado que no estén adheridos a este frente para ir en la unidad a reconstituir el Frente por la Defensa del Salario del Pueblo Michoacano, creado en 2018. Esto ya que advirtió ha sido recurrente y constante el incumplimiento de parte de la autoridad y de gobierno estatal para con los trabajadores en lo referente a sus pagos completos y puntuales de bonos, prestaciones y en algunos casos hasta de salarios e incumplimientos que datan, dijo, de inicio de año sin respuesta hasta la fecha, además de ante el cierre difícil que se prevé de fin de año en lo financiero. Tena Flores advirtió al respecto que no desean los sindicalizados que no les cumpla la autoridad sus pagos de salario de las restantes siguientes quincenas de este último trimestre de 2019, de ahí el llamado a la unidad y su lucha permanente. El TASPE del PECELS, nosotros buscamos la línea de la unidad de los trabajadores que estaba dicho acá, insistimos cuál es la base de esto, la defensa del salario. Desgraciadamente tenemos hasta esta fecha, en este momento, estamos sentados ahí organizaciones sindicales y sociales a los cuales, perdón, se les adeudan todavía prestaciones de principio de año, ¿no? Reiniciar los trabajos del Frente Sindical, los trabajos que nos llevan a la unidad. Dijo que el pensamiento es único en la defensa de los derechos del pueblo de Michoacán y del salario de los trabajadores michoacanos. En el caso de la causa del Frente Cívico Social, refrendó en este aniversario quinto, que es de la mano de organizaciones no solo sindicales, sino civiles y grupos de la sociedad por el cual van avanzando, y que no interesa cuántos estén agremiados o adheridos, sino la calidad del pensamiento. Acompañado de Víctor Zavala, líder de la CENTE, del subsecretario general del Estaspe, que son los trabajadores del gobierno estatal y del líder del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, Tená Flores reconoció que este frente nació en 2015 en medio de la coyuntura electoral, pero no están visualizando siquiera el 2021 y menos irán en apoyo de ningún partido político. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y la CENTE, por su parte, como ya es costumbre, se niega a pagar impuestos. La información es de Tere de la Torre. Luego de la actualización del cobro del impuesto sobre la renta que se cobraba a trabajadores tasado al 2007 y ahora aplicado ya en el pasado pago de primera quincena de octubre a los trabajadores de la educación actualizado al 2019, su líder en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, advirtió el rechazo de la CENTE a que se les descuente ahora el doble en sus salarios, en la exigencia de que esta disposición fiscal sea suspendida también y que se les regrese el dinero. En rueda de prensa este lunes sentenció que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación rechaza y está en desacuerdo en la forma en que quieren cobrar, dijo este impuesto ahora que consideró excesivo, además de que si se les quiere aplicar en retroactivo, no lo van a pagar los cientistas. Y es que el sábado pasado el secretario de Educación Alberto Frutti Solís admitió que hubo ya los descuentos con la tasa del ISR actualizada al tabulador del año presente como lo dispuso la Secretaría de Educación Pública ya que es un requerimiento fiscal obligado, dijo el funcionario y de hecho comprendido dentro del proceso de federalización de la nómina educativa estatal. Pero para Zavala Hurtado y las huestes sentistas es excesivo este cobro y expetó también el líder magisterial que esa falla en la actualización del ISR fue omisión de la autoridad y no es culpa de los trabajadores, por lo que señaló y exigió esperar una respuesta de la autoridad a ese respecto porque, cuestionó que ahora resulta, nadie les ha explicado ni les avisó que vendría este ajuste. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, denuncia diputado que policías de Morelia extorsionan a comerciantes ambulantes. La información es de Alejandra Martínez. El diputado local, Baltasar Gaona García, exigió al presidente municipal de Morelia que en el uso de sus facultades ordene a sus elementos policíacos dedicarse a combatir el crimen en las calles en lugar de extorsionar a los comerciantes ambulantes. Al respecto, señaló la necesidad de que se instruya a la Comisionada Municipal de Seguridad para que capacite, actualice y certifique a los elementos policíacos para que en el desempeño de sus funciones actúen con irrestricto apego a salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos que buscan un sustento en las calles del primer cuadro de la ciudad. El diputado petista aseguró que la Policía Municipal en coordinación con los inspectores de los mercados molestan o roban o extorsionan a las personas que trabajan en las vías públicas hecho que aseguró merma la economía de las familias. Calificó de indignante y preocupante la actuación de los uniformados municipales por considerar que lejos de velar por la seguridad se enfocan principalmente en infraccionar a los automovilistas, así como a la persecución de los llamados vendedores ambulantes con acciones discriminatorias que derivan en confrontaciones directas entre ciudadanos, comerciantes y policías. Lamentó que el Ayuntamiento capitalino no cuente con protocolos de actuación y en muchos casos en clara violación a los derechos humanos que al debido proceso han recurrido en excesos que los ha evidenciado a nivel nacional por su incapacidad y falta de preparación en materia de respeto a las garantías que se consagran en la Constitución. Como ejemplo, citó que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se tiene un total de 237 quejas en contra de elementos de la Policía Municipal de Morelia, número que posiciona a la capital en el primer lugar a nivel estatal en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. En más información, anuncia el alcalde moreliano bastantitos, así dijo, bastantitos cambios en su gabinete. La información es de nuestra compañera Jessica Aguirre. El alcalde Raúl Moronorozco anunció que estarán realizando bastantitos relevos en todas las áreas del gabinete que integra su gobierno. En ese sentido, a últimos días se realizaron relevos donde Elena Silva dejó la dirección del DIF municipal, que ahora será ocupada por Alejandra Corona. Así también se realizaron varios cambios en áreas de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas. De ahí que puntualizó que con la finalidad de fortalecer a los equipos de trabajo de todas y cada una de las áreas, se estarán realizando cambios internos en su gobierno. Asimismo puntualizó al municipio que quienes están actualmente en los cargos sí están funcionando, pero se busca fortalecer las áreas de gobierno y de atención a la población, por lo que sin especificar algún otro cambio, se adelantó que se esperan bastantitos. Jessica Aguirre, respuesta. Y grupos fácticos impiden asambleas nacionales de Morena. La información de Alejandra Martínez. Por la supuesta intervención de grupos desde fácticos, externos, porriles, políticos y hasta armados que quieren impedir el crecimiento y llegada al poder en el 2021 de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Guinda a nivel nacional ha tenido que cancelar 56 asambleas para la elección de sus dirigentes estatales, informó el delegado en Michoacán del Instituto Obradorista Sergio Pimentel Mendoza. En rueda de prensa explicó que a nivel nacional se encuentran en el proceso de renovación de los órganos directivos del Instituto Político, que consiste en la realización de 300 asambleas en todo el país para elegir coordinadores distritales y consejeros estatales. Al respecto, el diputado local morenista Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que algunas de sus asambleas se han suspendido porque se ha desbordado la participación de la militancia. Sin embargo, en otras han boicoteado los eventos desde grupos de adversarios políticos por riles fácticos o armados. A su vez, Pimentel Mendoza aseguró que existe mucho interés por parte de los adversarios políticos y grupos fácticos de impedir que Morena conquiste las urnas para la gubernatura en el 2021, situación por la que han recibido diversos ataques. Rechazó que Morena goce de privilegios a diferencia de otros partidos políticos y, por ende, reconoció que buscarán a los tres niveles de gobierno para que les brinden las garantías de seguridad necesarias para la realización de la asamblea este próximo fin de semana. Celebró que Morena, Michoacán, ha sido uno de los partidos más participativos en las asambleas nacionales, ya que aseguró es de las tribus menos peores con las que cuenta el Instituto Guinda en el país. Morena pretendía realizar un total de 284 asambleas a nivel nacional. Fueron suspendidas 56 y se han llevado a cabo 184. De las 56 asambleas que fueron suspendidas por condiciones de inseguridad, Morena no repondrá 20, las cuales se llevarían a cabo en Jalisco, por lo que nombrará un delegado especial. Y frena, otra vez, gobierno del Estado el pago a proveedores. La información con Jessica Aguirre. Sin especificar el monto de la deuda, el presidente de la Canaco Servitur, Luis Navarro, señaló que este año el gobierno del Estado ha detenido el pago a la proveeduría de bienes y servicios, ya que se está a la espera de la resolución del tema educativo. En entrevista, indicó que el tema de adeudos es importante ya que se le sigue pegando a los comercios, principalmente de Morelia, ya que la proveeduría primordial del gobierno del Estado son empresas locales de la capital, de ahí que sin especificar el monto o el total de empresas a las que se les adeuda, reconoció que sí es mucho, ya que este año se detuvo el pago a proveedores completamente. Añadió que se venía realizando un esfuerzo en reconocer los adeudos que se tenían de varios años antes a la actual administración estatal, los cuales se venían pagando, pero este año ha sido complicado y varias empresas que proveen de bienes o servicios no se les ha pagado nada, lo cual es preocupante, porque son empresas que están en riesgo de quebrar, despedir trabajadores y desmotivadas por un crecimiento económico. Detalló que la excusa que se les da para no pagarles responde al tema del magisterio por lo que están a la espera de que se arregle dicha situación, ya que con ello se va a salpicar un beneficio para todos y en específico pidió que deba exigir infraestructura para el estado y ejemplificó las malas condiciones en las que se encuentran las carreteras del estado. Jessica Aguirre, respuesta. Y fueron 60 mil los asistentes a la Feria del Pan este fin de semana aquí en esta capital michoacana. Jessica Aguirre con el detalle. Más de 60 mil personas pudieron ser partícipes de la Feria del Pan durante el fin de semana informó Oliverio Cruz presidente de Canaín para Michoacán donde indicó que con el pastel monumental con causa se apoyará con cuatro silla camas al Seguro Social de Morelia. En entrevista señaló que incrementó la afluencia de visitantes a la feria rondando los 60 mil que si bien compraban poco pan lo hacían en todas las panaderías y probaban de toda la variedad que se puso a la venta en los 60 stands. Logrando una derrama económica similar a la del año pasado que fue de un millón y medio de pesos. Agregó que la Feria del Pan fue un evento de promoción y el efecto que generó es que la gente sepa que existen panaderías locales y no únicamente las cadenas comerciales por lo que la amplia respuesta que se tuvo los impulsan a seguir trabajando y señaló que se lograron recaudar poco más de 5 mil pesos del pastel monumental con causa que se estuvo ofreciendo este domingo. Por otra parte señaló Oliverio Cruz que no prevén incrementos en el precio del pan pese a que se mantienen estables en cuanto a ventas y donde esperan repuntar al 85% de ventas en los próximos meses. Jessica Aguirre respuesta Bueno y también están convocando para la Feria de Todos los Santos así como también para un tour del mezcal. Yasmín Ferreira con el detalle. La Academia Empresarios y Productores se unen en el tour del mezcal en el marco de las celebraciones de la Noche de Muertos. Agustina Riega Díez presidente del Consejo Coordinador Empresarial destacó la importancia de posicionar a Michoacán en la producción mezcalera a través del apoyo que se da a pequeños productores además del impulso turístico que se genera también. De esta manera en el tour participa en la Universidad Latina de América la cual ofrecerá la degustación del mezcal michoacano en su ya tradicional Festival de Noche de Muertos. Así como en el municipio de Sitio algunos productores estarán realizando el octavo desentierro de mezcal. Así también habrá degustación y demostración de cómo se destila el mezcal en la hacienda Purumbo en el municipio de Erongaricuaro en donde estarán participando las mujeres productoras mezcaleras. Las actividades se realizarán los días 26 y 27 en la UNLA el día 2 de noviembre en la hacienda y el 9 en la destiladora La Nueva Perla de Sitio. Asimismo también las autoridades y organizadores de la Feria de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo esperan una afluencia de visitantes a la misma de unas 10 mil personas esto lo informó el alcalde José Luis Tellez. La feria que tiene una tradición de 97 años tendrá diversas actividades culturales artesanales artísticas y gastronómicas además de que no podía faltar la tradicional corrida de toros del día de muertos el alcalde calculó que se logre una derrama económica de hasta 3 millones de pesos durante los días de actividades indicó que esas son buenas expectativas para el municipio en cuanto a desarrollo económico La Feria de Todos los Santos se realizará del 25 de octubre al 10 de noviembre en las calles céntricas de Ciudad Hidalgo Yasmin Ferreira respuesta Y espera la iniciativa primada un aumento de por lo menos un 5% por el buen fin que en esta ocasión será el 15 y 16 de noviembre Jessica Aguirre con el detalle Con un incremento moderado del 5% a nivel nacional se espera se realiza el fin de semana comercial más importante del año donde se tendrán descuentos del 20 hasta el 50% esto como marco de lo que será el buen fin 2019 a realizarse del 15 al 18 de noviembre En rueda de prensa Luis Navarro presidente de la Canaco Servitur señaló que el comportamiento del comercio con el buen fin es el mejor escaparate ya que incrementa de un 6 a un 8% promedio las ventas en los comercios destacó que la meta es incrementar un 5% en las ventas por lo que se espera una derrama por 120 mil millones de pesos a nivel nacional Asimismo Javier Buccio encargado de Profeco en Michoacán señaló que estarán listos para recibir y atender denuncias a la par de que estarán realizando un levantamiento y monitoreo de precios y se contará con tres módulos de atención a la población uno en Plaza de las Américas otro en Plaza Altozano y uno más en el municipio de Uruapan destacó que las principales irregularidades que se han dado está en no respetar precios exhibidos condicionar ventas no respetar promociones y aplicar cargos sin consentimiento tener negativa de cambio de productos y tener publicidad engañosa a la par de que no se dan tickets por ello estarán pendientes para atender a los consumidores Jessica Aguirre respuesta le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán Michoacán el alma de México Michoacán está en ti gobierno del estado